No me ves venir, pero vengo hoy Cuando menos te lo esperes, te caeré encima Estoy adelantado, prepárate, que esto ya se acaba Estoy cayendo, pero apuntando, aunque parece que habrá un impacto Voy dirigido, tengo una meta, rompo el sonido como un cometa Marco una estela en el firmamento, ya los radares no me detectan Tengo la mirada fija, mi mira apunta por la red tija No tengo miedo, no me marea, como una bala se acelera Se empuja, se precipita, tarde o temprano, como una cita En un meteorito, con este suelo haré temblar lo que pisas Un agujero, un cráter, boto, fondo, un colgán Sacudiré por mi bote, espalziva la catedral Voy hacia ti, ya estoy llegando El impacto se está acercando Voy por ti, perdón si te quise esperar, aquí está tu mala suerte Voy por ti, deja de mirarte el ombligo y mira pa'l frente, ¿por qué? Voy por ti, mejor tarde que nunca, tú estás metido en un lío Voy por ti, no voy solo, voy con los tíos No mires la calle, somos la calle No mires delante, somos el futuro No mires a tu lado, estamos al rodar Estoy abriendo tu nefera, estoy debajo de tu colchón Pierdo el tiempo, eligiendo la elección Estás nervioso, estás sudando, tranquilo, estoy llegando, aquí estoy Voy por ti, perdón si te quise esperar, aquí está tu mala suerte Voy por ti, deja de mirarte el ombligo y mira pa'l frente, ¿por qué? Voy por ti, mejor tarde que nunca, tú estás metido en un lío Voy por ti, y no voy solo, voy con los tíos No mires la calle, somos la calle No mires delante, somos el futuro No mires a tu lado, estamos al rodar Estoy abriendo tu nefera, estoy debajo de tu colchón Pierdo el tiempo, eligiendo la elección Estás nervioso, estás sudando Hey tranquilo, estoy llegando, aquí estoy